¡Gracias por ver el video! Descontado los primeros metros de la prueba, hay lucha a la delantera. Abierto el 7, logra dominar con cabeza de ventaja sobre el 2. Por el centro de la pista se viene arrimando el 10. A dos cuerpos lo viene haciendo el 1 en línea con el 8. Los competidores ya están por el poste del marcatorio de los 700 metros. En la vanguardia el 7, con pequeña ventaja sobre el 10, que le presenta lucha al puntero. La tercera colocación por los palos para el 2, más atrás lo viene haciendo el 1. Los competidores de la novena carrera vuelcan en coas en el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba. Domina el 10, estira medio, cuerpo de ventaja sobre el 7 y el 2. Desde el fondo lo viene haciendo el 1, más atrás lo viene haciendo el 3. Últimos 220 metros de la prueba, la vanguardia el 10, con tres cuerpos de ventaja sobre el 7. Por los palos el 2, desde el fondo viene cargando el 1. Último 120 metros de la prueba, la vanguardia el 10, con apreciable ventaja sobre el 7 y el 2. Pocos metros para el disco. Se impone cómodo en la punta del 10, con apreciable ventaja y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.